Esta noche tras el informativo comenzamos la programación semanal con baloncesto, el encuentro que midió el pasado sábado al Club Baloncesto Deportivo Coín contra el Club Baloncesto La Cañada de Marbella. Con este partido hacía su presentación como local el Deportivo Coín en su nueva temporada en la Liga Eva del Básquet Nacional, así que tras este espacio de noticias permanezcan atentos y no se pierdan detalle de este vibrante partido. Mañana martes después del informativo les invitamos a disfrutar nuevamente del deporte y en esta ocasión con las incidencias del partido que disputaron en la mañana de ayer domingo el Athletic de Coín y el Berja Club de Fútbol de Almería. Una gran oportunidad para disfrutar de un buen partido de fútbol, de nuestro equipo, pero sobre todo de un buen ramillete de goles. El miércoles dejamos la noche para el acto de entrega de los reconocimientos a la mujer rural que con motivo de la celebración de ese día internacional se llevaron a cabo el pasado viernes en la sede de turismo andaluz en Málaga y donde se reconoció el trabajo diario de 15 mujeres de la provincia donde se incluían en las mismas a dos vecinas de Coín, Mare Cruz Torres y Ana Evilla. El jueves estará reservado para la reposición del último de los programas especiales que sobre la música y los músicos de la localidad realizamos la pasada temporada en lo más de Coín, un programa donde hablamos con los artistas de la última década y los participantes en esta serie de programas nos hicieron una valoración sobre el estado de la música en nuestro pueblo. Finalmente el viernes estará reservado a los más pequeños con la reposición de otro de los programas que durante la temporada anterior podíamos ver en canal Coín televisión el programa número 4 de niños cámara y acción en el cual sabremos cuál es el punto de vistas de estos chavales sobre diferentes asuntos en general.